Eléctrico, energía en el cuerpo, eléctrico, fuerza del suelo, eléctrico, chispas por el lugar, hipnotizando al mundo sin parar. Eléctrico, energía en el cuerpo, eléctrico, fuerza del suelo, eléctrico, chispas por el lugar, hipnotizando al mundo sin parar. Eléctrico, energía en el cuerpo, la lugar, hipnotizando al mundo sin parar.